Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Habíamos propuesto dentro del marco de la gestión y con el jefe de policía de que todas las áreas y todas las direcciones de la policía de Río Negro recibieran insumos correspondientes a su gestión. Así se hizo tanto para las unidades de orden público, para toxicomanía, también para investigaciones que pudo entregarse también Cero Kilómetro y con el comisario Castro que venimos trabajando ya durante toda la gestión. Fuimos trabajando en la dotación de los elementos necesarios para todas las delegaciones y los gabinetes de criminalística de toda la provincia que hacen un enorme y una gran tarea en el esclarecimiento obviamente de todos los hechos que suceden en la provincia y gracias también a su trabajo es que podemos decir que la mayoría de los hechos graves que ha tenido la provincia están esclarecidos en su totalidad. En su momento hicimos entrega e hicimos referencia también en el video a un convenio que firmamos con el Profarse que fue de gran utilidad para la provincia porque nos permite la posibilidad de comprar de manera directa y a un valor muchísimo más económico todo lo que son los reactivos para los gabinetes lo que va a permitir de acá en el futuro tener una compra más ágil, más rápida y más económica para la policía debido a que la mayoría de los insumos son importados así que buscamos las herramientas para tratar de dotar de la manera más ágil posible de recursos a la institución. También fuimos trabajando en la adquisición de los escáneres, todos los equipamientos que se exhiben hoy son cámaras profesionales para todos los gabinetes de toda la provincia se entregan 16 para cubrir la totalidad de los departamentos y de los gabinetes como así también los escáneres. Todos los insumos fueron solicitados específicamente por el gabinete cumpliendo con los requerimientos informáticos que necesitaba cada departamento para funcionar. Así que bueno, yo agradezco enormemente el trabajo que hacen todos los días los felicito, aprovecho la oportunidad de tenerlos todos presentes acá en su nombre a todo el personal de criminalística de toda la provincia por el enorme comprometido y profesional trabajo que hacen todos los días así que esperemos con esto haber sumado un poco más de recursos como así también se entregaron insumos cotidianos y se trabajó mucho gracias también a la Secretaría de Justicia con la ley 39.32 para poder aportar vehículos que fueron recuperados de las causas judiciales. Así que con esto completamos una compra, es una inversión total de 11.700.000 pesos de la provincia solamente en los escáneres y las cámaras más allá de lo que ya se ha sumado en la gestión. Así que bueno, esperemos con esto haberle sumado más herramientas para poder seguir trabajando en lo que ustedes vieron que es el trabajo que hacen todos los días, esta es una pequeña muestra del trabajo que hacen todos los días, que ha sido ponderado también en otras provincias y el gabinete ha participado también en otras provincias dando muestras del profesionalismo.